Hola amigos, ¿Cómo andan? Yo soy Light y hoy estamos en un nuevo video y esta vez abrimos un 50 cosas sobre mi Básicamente como para que me conozca mejor los de este hermoso canal y para los nuevos que por cierto, suscríbete, es gratis, así me apoyarías mucho Y bueno, pues después de esta larga introducción, demos dentro video Primero, este, quiero hablar de una cosa que es que la serie de Minecraft la di por cancelada, desafortunadamente Pero pues ya comenzaremos una nueva serie, va a ser la Jeta 5, basándonos en el modo historia, ¿vale? Bueno, pues ahora sí empezamos Número 1 ¿Qué les podré decir? La verdad, soy, ¿Cómo les podré decir? Soy homofóbico Homofóbico Ay amiga, tengo miedo a las arañas un montón Te digo, cualquier araña que vea de cualquier tipo Me pongo a gritar como un puto loco ¿Vale? Que pues no me gustan las arañas Ok, pues ahora, número 2 Me gusta mucho la leche Literalmente, me gusta mucho la leche A veces siempre me, me quedo, ¿Cómo les podré decir? Me quedo con dos cartones de leche, estos grandes Los de Lala Que, si no saben, pues Esas tienen como un litro y medio Algo así Y pues yo me la termino, este, acabando Y sí, a esa se le va a besar Ok, número 3 Bueno, el número 3 Lo que más soy yo Es que Yo he conocido los juegos Desde hace tiempo Hace tiempo Desde como, por ejemplo Tenía como unos 6 años Tenía el OneFamily Que de hecho, ¿Saben cuál es? Los míticos No manches Este era una consola Uff Uff Que les podría decir Era una buena consola Luego, de ahí tuve La Playstation La Sony La chica La chica Esa que tiene Que tienes que poner el disco Donde hay una tapita Bueno, mi familia Es hidalguense O sea, viene de algo Mi familia Pero en sí Yo donde nací Fue aquí En la Ciudad de México Fue Para Que conozcan Fue más o menos aquí En el Zahualcóyot Busquen el problema Y por favor No Pero ahora mismo Me encuentro Apartado Más hacia el norte En el Zahualcóyot Más hacia el norte ¿Qué más? Unos 5 ¿Qué les podría decir? ¿El tipo de música que me gusta? Me gusta el tipo de música Este Electrónica O sea ¿Cómo les puedo decir? Electrónicas En voces Más o menos Por ahí Luego Las canciones Estas como Se viene el género Que Hace la de X X Tentation Y también Este ¿Cuál? ¿Qué tipo de música? ¿Qué son? Cumbias Salsas ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo Creo que nada más Sí Nada más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas llevamos? 5 Llevamos 5 Vale Número 6 ¿Qué les puedo decir? Nunca he patinado Nunca he patinado Nunca he tenido la oportunidad De tener una patineta Y Nunca en mi vida he patinado Ok Número 7 He tenido He tenido una bicicleta De hecho He pedaleado O sea He estado en bicicletas Pero Nunca he estado en una bicicleta De dos ruedas Porque yo antes Estaba chico No sabía No sabía Estaba en una bicicleta Como tenía una bicicleta Que tenía Tienen las dos ruedas Y aquí tiene dos ¿No? Aquí tiene dos Eso yo lo ocupaba Y la verdad Me iba Pum A sumar por culo Pero no Si he pedaleado Se podría decir No tanto Pero Si Vale Número 8 Si Si Número 8 Actualmente Estoy Haciendo un canal De YouTube Vale Obviamente Ya lo tengo hecho Y la verdad ¿Qué contenido Quiero subir? Bueno Estoy pensando Subir contenido De Fortnite Que De hecho También quiero subir Contenidos De así Juegos variados Que tengan Como series Historias Algo interesante ¿No? Para que se les vaya Dando la idea Para que juego De computadora Este Me recomiendan Jugar O el de no jugar De toda la vida Pero será Alguna serie pequeña ¿Vale? Vale Número 9 ¿Se lleva un 9? Si Se lleva un 9 Bueno Número 9 Este ¿Qué les podría decir Un más? Sobre League of Flames Actualmente Este Soy Ya que se está viendo Esto de fondo En un gameplay Actualmente Soy Pronse 1 La verdad Había llegado A promoción De Aplata 1 Sigo Aplata 4 Pero la perdí Desgraciadamente Tuve Una victoria Nada más Pero No No es todo O sea Cosas también Me tocan Equipos Malos Se podría decir Equipos Flames Pero Le voy a echar A la casa Vale Número 11 ¿Qué les podría decir Más? La verdad Soy un puto Vago La verdad O sea Soy muy flojo En si Si tu me invitas A lo que sea A un baile A una fiesta A un parque De diversiones O algo que tenga que ver Con tecnología Juegos Con gusto Si voy Y si no No es algo así Voy al banco Algo así Yo paso Mejor Paso Paso Ok Número 11 El número 11 Tenemos Que Ahora mismo Estoy en el instituto O escuela Como ustedes le quieran decir Estoy en tercero De secundaria Apenas entre No tiene mucho Que entre Y estoy pensando Acabar esto Y Ya subir contenido Obviamente Vale Número 12 Estoy pensando Tener una carrera Como les podría decir Para mejorar Más o menos La comunicación Con ustedes Para desarrollarme más Para desarrollarme más Las ideas Que tengo Vale Pero que carrera Quiero estudiar Básicamente Vale Quiero estudiar Comunicación Audiovisual Creo que si Luego también Quiero estudiar Psicología Nada más Tener sus carreras La verdad Psicología Es una carrera Muy divertida Conoces más A la gente Te abra Es ante el público Puedes Hasta Te sientes Orgulloso De hablar De Ayudar A las personas Obviamente Hay personas Que no quieren Escuchar Los problemas Y no quieren Escuchar Porque no les Interesa Pero Posiblemente Les haría Personalmente Esos días ¿Cuántos llevamos? Llevamos 14 ¿Qué les podré decir más? Algo sobre mi salud Yo Padezco Vitíligo O sea Si no saben lo que es El vitíligo Es eso Son manchas Que de repente Te aparecen en tu piel Ya sea por estrés Por nerviosismo Por corajes O algo así Yo padezco Esa tipo de enfermedad No es mortal Pero sí Como que Te deforma El color De tu piel Ya sea Rosa Blanco Blanco Rosa O algo así De hecho También tengo en el cabello Aquí se logra La O sea Aquí también tengo Pero estoy tomando Tratamiento Para que no Me disminu Para que no me Aumente Listo Vale El número 15 Se llama O sea ¿Qué les podré decir? Ah Un secretito Que estoy ahorrando Para una tarjeta De video Como la GTX 2650 Super Y con drogas ¿Ok? Obviamente Y ya Pues con eso Ya Como les dije Anteriormente Ya podré Traer contenido De forma Porque Que la verdad Me estoy quedando Su contenido Apenas Ahorita Voy a hacer GTA Para ver Que tal Queda ¿No? Bueno Pues el caso ¿Qué más podremos Hacerles? Ya que Como si ven El número 18 Creo que si Llegamos 18 Y este Como ya saben Mostré mi cara En un video Random Así Nada más les dije Páse Paciencia De la Twitch Me iba a dar una transmisión Pero me iba a dar Porque la verdad No tenía los recursos Suficientes Para el primer Pero bueno Este soy yo Estoy guapo Solamente Cuando me arreglo Me quedaría Un brillante Que Perdón Vale El número 20 Sí El número 20 Sí El número 20 Tenemos Este ¿Qué es El poder Es ¿Qué tipo de lugares Me gustan Para empezar Para empezar Me gustan Los tipos de lugares Así Divertidos Como ya les dije Anteriormente Con parques Y diversiones Este Yo que sé Carreras Tecnología Eventos Como por ejemplo El evento De Leo 3 No Fiver Me gustan Esos tipos De eventos Participar En alguna Con gordo Si no ven Algo Como se llama En YouTube Top Gamers Academy Así me gustaría Ir a uno De esos lugares Ir a participar Y También Me gustan Los lugares Zoológicos Obviamente A quién no le va a gustar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las plazas Como por ejemplo Aquí tenemos Una plaza Que se llama Plaza Jardín Que Tiene Cine Tiene Starbucks Todo lo que tenga Un supermercado Entre comillas Porque no es un supermercado Es como una plaza Así que tiene Todo Como cine Como les acabo de decir Todo 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 lo que ocupes En tu vida Algo tiene ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podría decir? Deja empezar No sé No sé No sé Perdón No sé No sé No sé Que podría decirles Más Este ¿Qué anime Me gusta? Bueno Ahora estoy viendo Un anime Que se llama Bleach Que de hecho Les recomiendo Un montón Ese anime Porque Bueno Me lo mostró Mi primo Para empezar Me lo mostró Me dijo Oye Este es el anime Que te va a gustar Seguro Me lo vi Y me gustó Mucho También Este Me gusta el anime Death Note Como no Un mítico También Dragon Ball Que de hecho Si ven Aquí Aquí al lado Mio Tengo un Este Un poster De Vegeta No Vegeta 777 Voy a No No lo veo Tengo un poster De Vegeta 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 Y ¿Qué otro anime Me gusta Por el momento Esos animes Veo Y ese tipo De anime Me gustan De peleas Cosas así ¿No? ¿Cuántos llevamos? Mmm 22 Si Llevamos 22 Ok No me llevo 23 ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ah Me gusta mucho El helado Mucho El helado Me encanta Demasiado El helado Me gusta Más o menos Más o menos Me gusta Mucho El sabor Chocolate Obviamente ¿A quién no le va a gustar? El Este El Sabor Vanilla Sabor Fresa Sabor Cayeta Sabor Limón O sea El 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 de agua De ese tipo de helado Me gusta Me encanta El frío No sé Tengo algo raro Este es otro dato Tengo algo raro Que cuando hace calor Cuando hace calor Cuando hace calor Tengo frío Cuando hace calor Tengo calor O sea Como que hay un sistema Ahí en mi cuerpo Que Es al revés Funciona de otra manera Cada Cual Nuestro cuerpo Funcionaba de otra manera Era bueno Este ¿Qué más les puedo decir? Llevamos 24 Otro No Ese es el 24 No 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 Llevamos 25 Llevamos 25 Con ese ¿Qué más les puedo decir? Para empezar Mmm ¿Qué más les puedo decir? Me encanta demasiado Grabar cualquier cosa Ya sea De mi casa Algo Algo de chill Algo Que me guste Que me interese Todo eso Saco el teléfono Y lo grabo Literalmente Todo Lo grabo Vale Este El otro dato Este Para que me conocian Cerca de mi vida ¿Cómo soy? Soy Cariñoso Soy Mmm Un poco Antisocial Y Soy social Pero Solamente Soy socialmente Con Este Chicos de mi edad O por ejemplo Mañana Tal Si este video Lo estén viendo El 13 de octubre O no O no A lo mejor Hoy es el 12 de octubre Mañana cumplo 14 años Muy gracias Por felicitarme Nadie me pregunto Mi edad Un blog 14 años Más o menos Con un chavo De esa edad Mi edad Y pues son Con los que me entiendo Obviamente ¿No? Porque si tú eres Por ejemplo Una persona Que no me divierte Me incomoda Como me quedas En serio Sabes mejor Paso de ti Pero O sea Soy muy divertido Yo hago así No tanto divertido En forma de Contra chises Pero sí Algo divertido ¿Qué más? Llevamos 28 por ahí Creo que sí 28 No A ver No Llevamos 27 Vale ¿Qué tipos de juegos Me gustan? Vale Basicamente Me gustan juegos Así de RPG De FPS Como el Counter Strike No sean juegos de FPS Así que me estoy equivocando De que hace tiempo Que no sé de ese juego Prácticamente Es como El juego que acaba de salir De League of Legends Que se llama Padre Así es Esos tipos de juegos Arcade Como el Sonic Mario Bros Sí Esos tipos de juegos También Este Me gustan Juegos De estrategia Que no me tenga Que romper la cabeza Obviamente Y Juegos de construcción Como Fortnite Eh Minecraft Y también juegos Vale Royal Que es Fortnite Warzone Y Apex Legends Apex Apex Y Juegos Nada más Y también juegos Calvite No sé Que tipo De videojuego Sea Pero En sí Me gustan Muchos juegos Bueno chicas Pues ya no se me ocurren Más datos La verdad Creo que he dado Todo lo de mi vida Todo como soy Y todo eso Ay sí Entendido Como soy En la vida Soy largo Miedo Uno Setenta y Seis Setenta y Seis Setenta y Seis 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 No tan Gordo Seis Pasado Por Unos Cuatro Cinco Kilos Creo que Peso Seis 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 Pasado Por Unos Cinco Nada Necesito Bajar eso A disfrutar La vida Bueno Chicos No se me Corren Más datos De mi Vida Básicamente He dado Todo lo Lo que Sé De mi Vida De mi Pequeña Existencia Como ser Humano Pues Nada Pues Nos vemos En el otro Vídeo No me queda Más Que decir Así que Pues Suscríbete Y dale Like Y Activa Las notificaciones Que No Contenido Muy Diario Pero Si Algo De Contenido Y Pues Nos vemos Chau Chau Besos En el Siempre Suyo